vamos a ver todos los tipos de capa que se pueden generar directamente desde el programa y sus propiedades vamos a verlos cómo se crean capas nuevas en after effects podemos venir aquí al menú layer y veréis que tenemos un new y un montón de tipos de capas que podemos generar si veis que el new está desactivado es que puede ser que no hayáis seleccionado vuestra composición si no tenéis vuestra composición seleccionada no nos va a dejar crear una capa porque no sabría en qué composición crear tengo que tener mi composición seleccionada me vengo aquí a layer new veréis que aparte de tener todos los tipos de capa que tenemos salen los atajos de teclado que nos permiten crearlas directamente os recomendaría que os aprendieseis el atajo de teclado de crear un nuevo sólido incluso una nueva capa de ajuste pero todos los demás son un poco rebuscados para lo fácil que es crear una capa en after effects directamente con el ratón vamos a empezar por arriba y vamos a ir bajando veréis que podemos crear capas también haciendo botón derecho en cualquier parte vacía de mi timeline y viniéndome a new el primer tipo de capa que vamos a ver es el texto podría crearla aquí y ponerme a escribir directamente o también puedo crearla con la herramienta de texto y podemos clicar en cualquier punto de mi composición y nos va a crear una capa de texto vacía y podemos escribir un texto vamos a crear el siguiente tipo de capa que es un sólido que es un sólido un sólido es una capa de un tamaño determinado con un color liso ya está son muy útiles en after effects para un montón de cosas que ya iremos viendo pero de momento que sepáis que tienen un nombre un tamaño si queréis hacer el sólido del tamaño de la composición que es lo más habitual que vamos a querer hacer tenemos este botoncito que dice make on size y lo que va a hacer es poner el tamaño de nuestra composición aquí a mi sol y luego pues muy importante el color del que creamos crearlo los siguientes tipos de capas que tenemos aquí son luces y cámaras que nos van a afectar a cosas de 3d en after effects y por lo tanto vamos a ver un poquito más adelante los null object son capas que básicamente no tienen nada más que posición rotación y escala y no se ven es imposible renderizar un null con nuestra escena nos va a servir nada más para emparentar les cosas el siguiente tipo de capa que tenemos son las capas de forma los shape layer podría generar un shape layer vacío desde aquí pero bueno no lo recomiendo veréis que si yo uso cualquiera de estas herramientas las herramientas de forma si pincho y dejo presionado me van a salir un montón de herramientas de forma aquí o las herramientas de ven voy a poder crear capas vectoriales de forma que sepáis que si yo tengo seleccionado por ejemplo este sólido y uso el rectángulo o el polígono lo que sea lo que me va a hacer instantáneamente es una máscara que las vamos a ver detalladamente después pero si yo lo que quiero crear es una capa de forma no tengo que tener ninguna capa seleccionada y no tengo ninguna capa seleccionada y uso la herramienta de polígono como antes hemos visto lo que me va a generar es una capa de forma y eso nos lleva a el último tipo de capa que vamos a ver veréis que tenemos una capa que se llama adjustment layer las capas de ajuste si habéis usado alguna vez photoshop ahí existen también pero no son tan potentes como en after effects una capa de ajuste es básicamente un sólido del tamaño de mi composición al que le han puesto este switch lo veis el switch de capa de ajuste veréis que de momento no se ve nada porque la capa de ajuste va a aplicarle los efectos que tenga esta capa a todo lo que haya debajo suya voy a ponerle un efecto y vamos a bajar la saturación al mínimo y veréis que lo que hace es aplicarle ese efecto de tono saturación a todas mis capas de debajo si yo muevo la capa de ajuste veréis que es como una especie de filtro que le está aplicando a todas las capas de debajo y le puede aplicar todos los efectos que yo quiera lo que lo hace más potente que las capas de ajuste en photoshop es que no sólo podemos poner ajustes de color saturación y demás sino que podemos hacer cualquier barbaridad generar cosas ponerle desenfoques o lo que queramos que no lo hagan Gracias por ver el video.